Música Salsa, somos salseros, reconocidos en el mundo entero Salsa, somos salseros, reconocidos en el mundo entero Cuando llegué de La Habana, con salsa traje un caldero Y con mi salsa cubana lo convertí en salseros Salsa, somos salseros, reconocidos en el mundo entero Salsa, somos salseros, reconocidos en el mundo entero Que condenó que el primero fue el machín, el pionero Introducó el banicero y convirtió al mundo entero Música Salsa, somos salseros, reconocidos en el mundo entero Salsa, somos salseros, reconocidos en el mundo entero Es que por más revolución, fue Miguelito Valdés Nos hizo creer en Babalú y nos puso a cantar Babalú ayer, Babalú ayer Salsa, somos salseros, reconocidos en el mundo entero 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!